Además se han visto tantas manifestaciones de júbilo como las vividas en las últimas horas por los panameños. Pablo Gato ha sido testigo de estas reacciones a la salida de Noriega hacia los Estados Unidos. Miles de personas salieron ayer a las calles de Ciudad de Panamá a celebrar la salida de Noriega de la Nunciatura del Vaticano. ¡Que se ha ido Noriega para siempre! Estoy muy agradecido al gobierno de los Estados Unidos y a los militares jóvenes americanos que dieron su vida aquí. La entrega del general pudo observarse a través de cámaras nocturnas con lentes especiales. Las imágenes mostraron como cuatro personas salían de la embajada del Vaticano y entraban después en un automóvil del ejército de los Estados Unidos. Este más tarde los llevó hasta dos helicópteros que los transportaron a la base militar aérea de Howard. De ahí el general fue rumbo a Miami. Según las autoridades, la rendición fue sin condiciones. No hubo negociación de ninguna clase. El gobierno de Panamá no se ha comprometido con nadie. El señor Noriega va a enfrentar la justicia norteamericana por crímenes en los Estados Unidos y aquí en Panamá también tendrá que enfrentar la justicia. No se trataba de un asilado político ni diplomático, sino de uno que tiene muchas, muchas acusaciones criminales en su contra, con lo cual no se le podría dar asilo diplomático. Según diversas fuentes, Noriega solicitó entregarse de uniforme y poder realizar llamadas telefónicas, así como evitar contactos con la prensa. También se asegura que se comunicó al general que los delitos de que se le acusan no pueden derivar en una condena de muerte. Número uno, él no iba a salir de Panamá a auxilio a ningún país. Eso no lo íbamos a permitir nosotros. Sabiendo eso, entonces sus opciones eran pocas. Y el tiempo se le estaba acabando. Autoridades religiosas dijeron que la manifestación de ayer de la cruzada civilista acabó de convencer a Noriega para que se rillese. Con el general Manuel Antonio Noriega en Florida, la atención internacional de este caso se traslada a los Estados Unidos. Y ahora, según los políticos locales, es hora ya de comenzar a reconstruir este Panamá devastado económicamente. Se estima que serán necesarios más de 1.500 millones de dólares para activar de nuevo la economía del país. El proceso de reconciliación nacional es también, para muchos, otra de las principales prioridades. No hay ánimo de revancha en la mayoría de las personas. Y tenemos que evitar que haya eso, rencores y odios. Entre tanto, Panamá vuelve poco a poco a la normalidad, cerrando así esta agitada página de su historia. De nuevo ustedes en el estudio. Gracias, Pablo. Y un hombre que ha sido también protagonista de primera línea en Panamá es el expresidente Erika.